Música Y a expulsar toda la maldad, que pueda encontrar Y a expulsar toda la maldad, ya no cabe más Y a limpiar cada lugar, pa' encontrar la paz Solo cabe mejorar, pues el mundo va pa' atrás Y voy a gritar cada injusticia, que no quieran colocar Y a expulsar toda la maldad, que pueda encontrar Y a expulsar toda la maldad, ya no cabe más Y a limpiar cada lugar, pa' encontrar la paz Solo cabe mejorar, pues el mundo va pa' atrás Ya no más bomba, no más saqueo, tanta masacre por puto dinero Puño bien alto, mirando al cielo, porque esta lluvia limpiará su juego Si se resiste, lanza su cuerpo, contraatacamos con danza y fuego Y a expulsar toda la maldad, que pueda encontrar Y a expulsar toda la maldad, ya no cabe más Y a limpiar cada lugar, pa' encontrar la paz Solo cabe mejorar, pues el mundo va pa' atrás Vamos a expulsar alcance, de esta sociedad Pa' que por fin el mundo grite, tenemos libertad Y a expulsar toda la maldad, que pueda encontrar Y a expulsar toda la maldad, ya no cabe más Y a limpiar cada lugar, pa' encontrar la paz Solo cabe mejorar, pues el mundo va pa' atrás Música Gracias por ver el video.